Pégame tu cachetito, quiero bailar pegadito, así chiquita y sentir bonito El bajador es de la buena música mexicana Y el que es buen gallo En cualquier gallinero canta Mora de la florida, ya conoce a su fortuna Los pueños del norteño rancho Solo de medio a mi padre Solo labrando la tierra Impiciendo siempre conquistar su público terbético y la unión americana Aunque me quede llorando porque me vas a mi lado Respeto tu decisión Entregados a su público No voy a pedir permiso Pa' cantar este corrido Innovadores de un nuevo género musical Nacido y criado en la sierra En el rancho del Tarrón Le dedico este corrido Con gran amigo el señor El norteño rancho Yo creyendo que veras me adorabas Ahora entiendo que nomás me tijereabas Y el muy sonso todavía te voy a buscar No hay duro que los detenga Su música va más allá de las fronteras Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Soy amigo colombiano Innovadores de un nuevo género musical La iglesia estaba toda iluminada Mucha gente fue invitada Yo también estaba ahí Dispuestos a hacerte bailar Qué bonito es estar unidos Llenos de felicidad Su música y energía en el escenario La espera ha terminado Ya están aquí en el escenario Para que disfrutes de toda su música Los creadores Pechito y meños son Los creadores Los creadores Buenas tardes mi gente ¡Ánimo! Quiero ser el vaso Donde ven es libertad Mi boca azucarada Quiero ser Un verde Pongo y que agarrar Las curvas que bajar Ya sube y que baja Me llega a asfaltar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser Y vende tus pestañas para ver ¿A dónde ven tus ojos? Quiero ser Pero, pero no es un par poder Un verde Y que es un verde Que llega a asfaltar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser Tocarte perlas finas para estar Lindo por tu pecho Quiero ser Para que no hay Si no hay Cuidarte en tus derechos Que sube y que baja Me llega a asfaltar ¿A dónde ven los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser En el vaso donde bebes y besar Mi boca es tu carada Quiero ser Yo perder con tu voz Y que agarrar Las curvas de bajada Que sube y que baja Me llega a asfaltar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser Y vender tus pestañas Para ver ¿A dónde ven tus ojos? Quiero ser Pero quiero un reño Pa' poder Por fin de tu santo Que sube y que baja Que llega a asfaltar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser Cállate en las minas Para estar Juntito con tu bello Quiero ser Si te emparen mis labios Ir ahí Cuidar de tus derechos Que sube y que baja Me llega a asfaltar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? ¿Quién sabe a dónde irá? ¿Qué pasa con tu bello? ¡Ahí mi serro del marcado Que le cose más grande La pasamos de bolsino En la presa Voy volgando Música Se me dice que ahora ¡Una apreciosa árbolera! ¡Ah! Y en mi escuela con salmina, la barana, la cantera Entre grupos de estudiantes cruzando la cantera Y en salales y perones, en el grito, en la cantera Y en mi escuela con salmina, 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 la cantera La verdad del que ha revuelto, sin el vino le ha apagado. Ya pasamos servideros, y no se verá si corrae. El pecillo que en carnera nos salvamos muy normales. Lo digo si ya llegamos al menta, porque en el jugaje. La verdad del que ha revuelto, sin el vino le ha apagado. Tengo muy sorprendido en los pueblos, y las hermes se deducan. La verdad del que ha revuelto, sin el vino le ha apagado. Es purísimo a un rodeño y San José del Amor, donde encuentras un amigo, eita la verdad del... ¡Ahí lo hagan! Muy buenas tardes mi gente ¿Cómo andamos? Saludos para ustedes Con mucho cariño Ándele Ahí nos comunicamos si alguien está por aquí En un parqueadero está estorbando un carro A la patrulla de policía Le está estorbando para salir El carro es un... ¿Qué viene siendo? Un Chrysler Y las placas son Gracias por acompañarnos El saludo para todos los coordinadores De este gran evento, gracias Vamos a ver Vamos a ver Si salgan bailando papagos, papagos ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias!